Este email, yo lo tengo anotado en una documentación personal, donde tengo mi cuenta de banco, donde tengo mi credencial de lectura, etc. Y este teléfono email es el que yo sugiero a la gente que anote y lo registre, lo meta al buro, lo meta abajo del cajón, en la caja de la plancha, en fin. Que guarde su teléfono email, que lo registre en una computadora y con el número email, si sufre un robo o se pierde el teléfono, inmediatamente, no solo, obviamente exhortamos a que vaya y presente la denuncia de robo, eso es clave. Pero también incluso el solo reporte a la compañía telefónica, entiendo, puede ser de mucha utilidad para precisamente evitar que el teléfono sea usado indebidamente. El email, entonces, es el código internacional de identidad del equipo móvil. Digamos, es el, no sé si equivalga al número de serie de los coches.